¡Suscríbete al canal! Amiguitos, ya estamos aquí en los dibujos del graffiti en Yautepec, Morelos Miren, este es el primero de muchos, hay como casi 20 o más de 20 si no me equivoco Pero ya terminados, no sé si se acuerdan de los grafitis Pues miren amiguitos, pues aquí estamos, pero ya terminado Así es, iba a venir cuando ya estaba terminado con los artistas, pero no pude por el tiempo Pero aquí estamos, miren nomás, que es arte, que arte la verdad Este ya son las obras ya terminadas, así es amiguitos Miren nomás, este lo hizo un alemán que hablaba inglés, español y alemán, obvio Miren nomás, de hecho fue el día del eclipse, no sé si se acuerdan Aquí en México hubo un eclipse, fue ese mismo día Miren nomás, que arte eh Eh, como, si este, cuando estaban empezando, estaban bonitos, imagínense ya terminado Que mejor, miren, que arte eh la verdad, que arte Pues vinieron varios artistas del arte del graffiti O del dibujo, como le quiera usted llamar La verdad, es muy bonito, vinieron desde Alemania, Estados Unidos, Honduras, Salvador De varias partes del mundo Miren nomás, este es el CDI Miren nomás, el Polideportivo CDI, Yautepec Morelos Este es el CDI, Polideportivo CDI Miren Esto vamos a subir, para que vean La panorámica, es otra diferencia La panorámica de arriba Vamos a subirnos a las tribunas, miren Que panorámica la verdad, eh La gente se ve chaparrita, más chaparrita lo que es, verdad Chaparritos Así es amiguitos, miren No sé si se alcanza a ver un sombrerito Los que seamos de aquí de Morelos, Yautepec O del DF, o de aquí de México Hay un sombrerito No es más, no es Tlayacapan, es Tlayacapan Muchos dicen que es Tlayacapan, no O el Tepozteco, no Claro, se ve el Tepozteco Pero el de sombrerito Dicen que es Tlayacapan No he ido allá Si es cierto He ido a Tlayacapan, pero a las momias Pero La verdad, dicen que es Tlayacapan No sé, la verdad He ido a Tlayacapan nomás una vez Para que les miento, verdad Así es Miren nomás Miren El cerro Del Tenayo Y sus casas aledañas Qué panorámica, eh Se ve un... Es feo porque Los que tienen miedo a esto De las alturas Es caustrofóbico Pero para mí Que no tengo miedo A la caustrofobia De eso A las alturas Pues miren nomás Qué bonito Ese es el gimnasio No sé si se alcancen a ver Pero ese es el gimnasio Deportivo El CDI Es totalmente gratis Para todas las personas Así es Amiguitos Miren nomás Y ahorita no vas a subir A las alturas gradas Estoy muy feliz Amigos Por todo su apoyo A mis amigos Suscriptores Porque ya vamos Para los... Bueno Todavía falta para los dos mil Pero ya casi Con su apoyo de ustedes Compartiendo todos mis videos Y suscribiéndose Vamos a llegar A esos dos mil Suscriptores Yo siento No sé Me da una corazonada Si yo La verdad Yo tenía Así digamos No tenía tanta fe en mí De que yo iba a llegar A los mil Antes O sea Iba a llegar A la misma fecha Que del otro canal Lo llegué en nueve meses Y este Mis amiguitos Y eso fue Gracias a ustedes Y la verdad Si eso llegué En seis meses Puedo llegar hasta dos mil Al término del año Si se puede Vamos por esos dos mil Suscriptores Pero poco a poquito Recuerden que si Yo llegué a estar Allá Conocido O famoso Recuerden primeramente Dios Que yo no me voy a olvidar De los Amigas Amigos Que me apoyaron Desde un principio Así es Yo siempre he sido humilde Por ejemplo Si un Suscriptor Suscriptora O amigo Me ve Lo saludo Ya sea Como me diga Daniel O Payasito Ribirín Yo lo saludo Así es Vamos a subir A la otra grada A ver si nos dejan Porque creo que están Navando Pero a ver Vamos a hacerle un intento Miren amiguitos Aquí está Un Lo hizo Oscar 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 Victoria Y lo hizo el Fresh Este es otra obra de arte Del graffiti Miren nomás Esa es la otra parte De la tribuna Miren nomás Que bonito Yautépec Miren Todo Todo esto es arte La verdad Muchos dirán Ay pues esto es feo Muchos Critican Ya sea cualquier arte Ya sea del arte De esto Del dibujo Del graffiti De la cantada De la imitación Van a decir Siempre va a haber personas Que te va a decir Cantas feos Escribes feo Lees feo O sea siempre va a haber críticas En todo caso Las críticas buenas No malas Así es Siempre va a haber personas O gente Que te va a querer Humillada Pero eso O humillado Pero Dales pa' abajo Y Muéstrales Que si se puede Dice Mi Dicho Mi frase De la vida En esta vida Podemos reír Llorar Pero nunca Darnos por vencidos Amiguitos Así es Miren Esta es la obra de arte Que Ixchel Jabón Bueno Lo hizo Ixchel Y Jabón Miren nomás Esta es la chava Lo hizo la chava Con la que entrevisté Miren nomás Que arte Que arte Y un saludito Si lo llegas a ver A mi Ixchel Pintas bien La verdad Dibujas bien Y que nadie te diga Que no puede Si se puede Miren Miren Todo es arte Todo es arte Y vamos a ver Un arte Que a lo mejor A ustedes les puede gustar O un dibujo Que a ustedes Les puede gustar Lo hizo El Indeleble Same sueno Y también el Mos Mira que son Unos perritos Chihuahueños Miren nomás Dos perritos Una perrita Y un perrito Miren nomás Que arte La verdad También aquí hay otro Bella de arte Miren Nomás Que bonito Es un águila Quetzalcó Un Quetzalcó Miren nomás Miren Miren El amor propio Tan indestructible Eso es todo Es una frase Bien bonita La pintó Aline Appel Y Si es cierto Si tú tienes amor propio No te va a destruir Las frases Que te diga una persona Esto lo hizo Frank Ese fue un artista Es un artista De Si no me equivoco De Estados Unidos De parte de Washington Miren nomás Que bonita arte Esto es donde yo vengo Esta es una calaca No sé que artista lo hizo Pero sé que vino de México Parte de Osumba Si no me equivoco Es nomás No es que no me acuerdo el nombre Del artista Pues Como no los conozco Nada más Conozco como a tres Conozco Una mujer Dos mujeres y dos hombres La Xelmos La fresa que es de Colombia Y el noble Son los únicos que conozco En persona pues Otro no los conozco Ni de nombre Persona No no Pero así es Que bonito arte Y ahorita vamos a ver El dibujo que hizo Fresa La colombiana O sea Vinieron personas de Colombia Imagínense Artistas Del lado del graffiti Este es el graffiti Que lo hizo Fresa de Bogotá Colombia Imagínense Que belleza Amiguitos Que bonita arte Pues Ya para terminar Amiguitos Vamos a dar la vuelta Porque hay otro Hay otros dos Que voy a enseñar Y ya Acá vamos Que bonito arte Miren Que arte La verdad Miren No más Voy a terminar Este grafite Miren No más Que bonito Todo este arte Estuvo muy bonito Todos Todos Amiguitos Espero les haya gustado Este video Antes de terminar El video Quiero Decirles A todos los que Nos dedicamos Al arte Ya sea Cultural Deportivo Etc Por ejemplo La invitación de voz Cantada O esto que vimos Aquí Por ejemplo Al dibujo Al arte Que nadie Les diga Que no pueden Y si les dicen Que entre acá Y que salga por acá Siempre va a haber Comentarios buenos Y malos Esos comentarios malos No les hagan caso Y a los buenos Sí Échenle más ganas Y Que nadie Te detenga A lo que tú amas Que tú quieres Yo por ejemplo Amo el YouTube Nadie me va a parar Así Recuerden mi frase En esta vida Podemos reír Llorar Pero nunca Darnos por vencidos Bueno amiguitos Espero les haya gustado Este video Y recuerden Payasito River Y youtuber Los saluda Así que sí Vamos por esos Dos mil Suscriptores Hasta el próximo Año Dos mil veinticuatro Y recuerden Y recuerden Payasito River Y youtuber Los saluda Tres mil veinticuatro Tres mil veinticuatro Tres mil veinticuatro